¡Hola, hola! Bienvenidas al canal. Hoy les tengo un video de compras. Este es lo que he estado comprando en el último ratito. Ya tenía rato que no compraba nada. Quiero enseñárselas y quiero darles ideas así como con qué me lo pondré y todo. Es de... pues voy a empezar con lo de Rue21. Fui y encontré unas cosas bien bonitas. Este ya tenía rato buscando... Esto se los voy a dejar para el último porque esto sí me gustó mucho. Agarré esta. Es como... ¿Qué se llama? Por aquí... si la pueden ver. Es como suéter bien, 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 bien grueso, bien calientito. Por aquí les voy a dejar o una foto o un video chiquito de cómo se ve más o menos. Y me gustó como para usarla con leggings. Es de un material muy, muy grueso. Le diría los precios, pero es que agarré un cupón, entonces no sé cuánto me salieron. Pero aquí dice que está a $24.99. Déjenme hago más para atrás para que los puedan ver, si no, no van a ver nada. La siguiente prenda que compré es como algo parecidón. Como igual así, pero más larguito. ¿Qué se llama? ¿En un cardigan? Pero más... parece como de señora, creo. Pero se están usando mucho. Y me fui más por los colores como vinitos, como pueden ver. Para esta temporada creo que se están usando mucho los colores oscuros, obviamente. No sé, me gustó como el patrón. Se me hace muy bonito. Nada más que sí me quedó un poquito largo. Como con una camiseta blanca, unos leggings y unas botas. Y vámonos, te vas para tus mandados. Igual es bien calientito. Sí son bastante gruesos. Se ve como que son de buena calidad para hacer de la Roo21. Este igual, no. Sí, $29.99. Dice, pero no creo que me haya costado eso. A lo mejor me costó menos, pero eso es lo que dice el precio. Lo siguiente que compré fue esta camisa que dice a gritos, Año Nuevo, Feliz Navidad, no sé. Se hace como que llama mucho, mucho la atención. Obvio me la pondría como con algo más discretón. Abajo para no verme así como que bien llamativa. Aparte que está súper bonita, pero sí está muy llamativa. De la parte de atrás no tiene lentejuela. Y tiene como que doble tela. Tiene, sí, doble tela porque si no fuera transparente. Me la pondría como... Nada más para que se vea como la parte de arriba o con una camisa oscura abajo. Y nada más así como que le diera un pop de color. Esta dice que cuesta $16.99. No me la he medido, pero se me hizo... Se me hizo grande para hacer... Dice que es small, pero se me hizo... Como iba a agarrar la M, pero dije no va a estar muy floja. Entonces agarré esta. Esta prenda me gustó bastante. Es una... ¿Camiseta? No, no, no. Una blusa. ¿Cómo se llaman? Todo como para ahorita este clima con... Se está usando bastante y como que la voy a estar usando para muchos outfits. Como igual un pantalón de mezclilla con... Ya se ha desgastado así como con rompidas. Con una chamarra de cuero negra arriba. Y unas botas. Y una bufanda o un gorro. ¿A poco no? Y un collar bonito. Sí. Ya me vi. Me gustó. Es azul, oscuro y rojo. Y lindo. Se me hizo muy bonito los colores. Como... Como siento que van mucho... Me gusta mi piel con estos colores oscuros. ¿Ustedes les gustan? Esta sí viene como que bien amplia. Es S. Pero están bien amplias. Y esta costó $16.99 según. Como les digo, es el precio que dice la camisa. Pero yo sé que costaron poquito menos. La planché y se las enseñé como pueden ver. Está súper planchadita. Bien planchadita, eh. No crean que sí me la voy a poner, eh. Es puro cotorreo. Ya que la planche me la pongo. Hasta de vestido me quedara. Sí. Con unas mallas abajo. Estaría muy bonito. Con unas mallas y con un cinto. Los colores muy llamativos, muy llamativos. Y esta, pues les digo que costó $5.00. Es de... El tamaño se ve como bien amplia, ¿verdad? Pero dice que es extra asmo. A ver si me queda. Yo creo sí, porque sí está como que amplia. Como les digo, con unos leggings. O unos taconcitos. O igual unas botitas de tacón. Unos buris. Unas botitas chiquitas. Como por los colores guindos. No sé qué me pasa. Como que a veces nomás quiero comprar rosita, rosita, rosita. O negro, negro, negro. Blanco, blanco, blanco. Y esta vez creo que era guindu, guindu, guindu. Algo me pasó. Y agarré este suéter. Es muy delgadito. No es tan... Tan grueso. Pero sí cubre. Este... Este... No sé cuánto me costó. Es como largo. Pero... Yo me lo puse como a la cintura. No a la cintura. Como donde me llega el pantalón, normal. Y... Y quedaba así como... Burbujita. Pero se miraba bien. Me gustó. Y me lo puse con un collar dorado. Y siento que le iba muy bien. Igual les digo que siento que... Este color... Como que me va con mi piel. O estoy loca, pero siento. Siento eso. Y ahora para el frío. Nada más un pantalón de mezclilla. Y ya. Tu... Una camisa. No camisa, pero un suétercito que esté bonito. Este es mediano. Nada más una camiseta así. Bien flojita, la verdad. Con un collar dorado. Igual, no sé. Creo que me gusta más el dorado que el plateado. Aunque creo que para esta temporada viene más el plateado que el dorado. Pero igual me gusta el dorado. Sí está bien delgadita. Es como de una tela... Súper delgadita. Pero te la puedes poner con algo abajo y... No sé. Y me gustaron la combinación de colores. Luego como para este clima está muy bien. Como de manga larga y... No sé. Es como suavecita. Me gustó mucho. Y agarré otra parecida. Pero... El mismo estilo, pero diferente color. Como que este color está como bien... Bien trendy. ¿No? Como que se está usando mucho este patrón de rojo, negro. En las camisas como de botones. En las flanel. Pero la encontré en este y me gustó. Se me hizo bonito. Y estas valieron $14.99. Y esta es mediana. A lo mejor me va a quedar un poquito más grande. Y eso que... Esta ya la lavé. Y no se encogió. A lo mejor los pongo más rato en la secadora para que... Se achicharren. Pero igual, les digo, me gusta mucho esta combinación. Esta con unas botas altas. No tan altas, pero negras de esas como de cuero. ¿No? Y un pantalón de mezclilla. Creo que a mí me gustan más los pantalones de mezclilla. Así como tono oscuro que tan claro. No sé ustedes como me gustan más. Para terminar, agarré unas de estas cositas para ponérmelas con las botas abajo. ¿Abajo de las botas? Para que me quede como la bota aquí. Y se vea este pedacito nada más. ¿Qué se llaman estos? Calentones, calentadores. Y costaron $6.99. Son como de un material bien calientito de suéter. A ver, quiero unas blancas, pero este color me gustó bastante. Lo último que agarré en la Roo21 fueron estos zapatos. ¿Se pueden llamar zapatos? ¿Tenis? Plataformas. Están bien cómodos. Me los medí ahí y sí están bien cómodos. Y estaba sufriendo porque yo quería unos de estos. Y dije, ah, tengo que esperar. Porque aquí donde yo vivo no hay ni Forever 21, ni Charlotte Rose. No hay aquí. Entonces tendría que haberlos encargado. Y de aquí a aquí llegaban. Y yo ya los quería. Y pues, son grises. Son de terciopelito. Aunque no creo que no me gusta mucho el gris en el zapato. Pero ya me enfadaron los negros. Entonces quería como que algo de color. Este, les digo. Estaba sufriendo porque nada más había este que decía Small de 6 a 7. Y el mediano que era de 8 y 9 o 7 y 8. Yo creo 7 y 8. Y yo soy como 7 y medio más o menos. Pero me lo medí. Dijo, a ver si me queda. Y me lo medí. Y sí me quedó muy bien. Porque soy 7, 7 y medio. Entonces estuvo bien. Costaron 34.99. 34.99 en la Group of New World. Y ya los tiene en gris. Saludos si me está viendo. Tiene esos mismos. Pues fue todo. Lo último que les quería enseñar, ¿verdad? Lo más importante que quería. Desde hace mucho tiempo. Y aquí no había encontrado. Y que ya tenía mucho. Un buen que no iba a la tienda. Y que entro y que voy viendo esto. Un chaleco de pelos. No lo ha visto mi esposo. ¿Sabe qué me irá a decir? ¿A quién mataste? Yo creo. Este es M. Y costó 34.99. Ya se me metió un pelo al ojo. Por dentro es nada más así el forro sencillo. Atrás. Es igual todo peludito. Nada más aquí a los costados. Tiene como el cuero. Es bastante larguito. Ya tiene una basura. Es bastante largo. Como me llega como a las pompis. Me tapa las pompis. Y eso que no soy muy chaparrita. No soy grandotota. Pero no soy muy chaparrita. Entonces. Yo creo que a una chiquita le llega. Como a media pierna. Si está. Si me hubiera gustado que fuera. Más corto. Como aquí a la cintura. Luego, luego. No la cintura. Donde me llega el pantalón. Pero sí está bastante largo. Para terminar. Unas cositas que agarré en Walmart. Que fueron bufandas. Ven como está de bonita. Esta es negra. Así bien de tejido. Agarré. Esta otra. Son hermanas. Pero diferente color. Me gustó mucho. Están bien gruesas. Bien calientitas. Ya me las puse. Y... No sé. Agarré como que había moradas. Rositas amarillas. Verdes. Creo. De todos los colores. Pero como que los más... Que usa uno más. Como no tan locos. Más calmadón. Y luego para la temporada. Cada uno como son colores. Más neutros. Sí. No neutros. Y esto fue lo que agarré. Les digo. Siete cada una. Y había una gris. Que me gustó mucho. Mucho. Estaba... Era igual. Pero gris. Estaban bien bonitas. Y también compré unos esmaltes. Igual me quería surtir para esta temporadita. Agarré este gris de Ice. No lo he usado. Pero yo sé que me va a gustar el color. Y este de OPI. Que es... No se ve que es de OPI. Pero es de OPI. Aquí les voy a dejar el nombre. Por aquí abajo. Es este que traigo. No es negro. Es como guindo, guindo, vino. Oh. Es tan bonito. No es negro. O elegante. No lo ve la cámara. Pero es un guindito morado. Bien, 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 bien oscurisísimo. Como si te das una pasada. Solamente parece guindo. Y brilla bastante. También de OPI agarré este otro. Que es un color carne. ¿Carne? Sí. Y color piel. Aquí les voy a dejar abajo el nombre también. Pero está muy bonito. Este se ve súper elegante. Sí, agarré este. Que es un color rosita como palo. Rosita quemado. Igual les dejo el nombre aquí abajo. Pues esto ha sido todo lo que compré en este último ratito. Este... Pues nada. Like si les gusta comprar cosas como a mí. Chacharas. Por todos lados. Y... Gracias por ver este video. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!